Vivo en los aires queridos, cuantos logros del mar, que no habrá las quebras y olvidos. El farolito de la calle en que nací, o el centinela de mi promesa de amor, bajo la piedra no se sienta yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, si un amor bella de mi único querer. Hoy con aquella de un barco león, dentro del pecho pide riendo el corazón. Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida la reina es. Bajo tu compañero, no hay desencadio, vuelan los aires, se olvida el calor. En caravana, no recuerdas pasar como una estrella dulce de emoción. Quiero que sepas que allí localmente se me andan en aquel corazón. La ventanita en la calle de la ramada, donde sonríe una muchachita que murió, y en un encuentro como una estrella dulce de emoción. Quiero que sepas que allí localmente se me andan en aquel corazón. que es como un marido de mi cielo. Yo soy costado de suerte y el corazón, para mí que te me sigas a la flor del mundo. Y yo soy costado de suerte y mi corazón, con cada misión y mi corazón, por mi corazón de suerte y mi corazón en aquel de suerte. Con la margena y olvido